Tras lograr tres puntos, la victoria no es tan obligada y tal vez Álvaro Cervera cambie su planteamiento en el Coliseum. Lo que es seguro es que Jesús Álvaro entrará en el once por el sancionado Raúl Llorente. Y falta saber si mantendrán posición y titularidad Alberto y Ayose. Ya sabéis que yo me fijo mucho en muchísimas cosas para darle la titularidad a un jugador, pero podemos contar con los doce. Dos partidos fuera de casa, ya sabéis la típica estadística de que no se sacan los mismos resultados de dos partidos seguidos. Ellos también vienen de ganar, puede haber algún cambio, no es el día más indicado por haber ganado 0-3, pero sí que hay algún jugador que poco a poco se le ve que puede entrar. A falta de nueve jornadas para el final, la victoria de la semana pasada supone un respiro. Después de lo que pasó contra el Guijuelo, todos nos dimos cuenta de que las cosas dependen de nosotros. Nunca es malo perder, pero si es bueno para darte cuenta que tienes que hacer las cosas medianamente bien, pues bienvenido sea. Sergio Aragonés es estar a bajo palos y logrará su renovación automática. Quien no podrá regresar a la convocatoria es Carlos Portero, aún no recuperado del todo de su esguince de tobillo. Y el filial del Tenerife, el Tenerife B, no pudo alcanzar la final de la Copa de Federación tras volver a perder anoche ante el San Andreu por 0-2. Tras una primera parte igualada, los catalanes tomaron ventaja en la reanudación gracias a los goles de Kim y de Boniquet. ¡Gracias!